Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contempla a Santiago Muñoz para el clausura 2023. El conjunto de Santos Laguna se prepara para la temporada apertura 2023 y la directiva analiza las opciones en caso de la salida de Eduardo, el mudo, Aguirre. En caso de concretarse su salida a las chivas de Guadalajara, el conjunto de los guerreros buscaría el regreso de Santiago Muñoz, quien se encuentra en las categorías inferiores del Newcastle en donde estuvo 18 meses en calidad de préstamo. El jugador mexicano no tuvo las mejores temporadas en donde apenas jugó un total de 4 partidos. Dio una asistencia por lo que tendría que reportar de regreso con Santos Laguna y en caso de concretar la salida del mudo, Aguirre, podría encajar en la ofensiva de su director técnico, Eduardo Fentanes. El jugador de apenas 20 años era titular con los Santos Laguna en donde disputó 19 encuentros, marcó 3 goles y repartió 3 asistencias. Esto sabemos sobre el entrenador al frente del proyecto de Santos Laguna. Han pasado varios días de que Santos Laguna terminó su participación en el torneo Apertura 2022 y el comité deportivo del club se ha reunido para el análisis y la proyección para el próximo semestre, donde todo indica que Eduardo Fentanes seguirá en la dirección técnica. El balance favorece al actual estratega y el resto de su cuerpo técnico, que en su primer torneo completo al frente del equipo consiguió calificar directo a la liguilla en tercer lugar de la tabla general, con la mejor ofensiva y un fútbol que llamó bastante la atención. Los números lo respaldan y es por eso que se espera que en los próximos días la directiva de Santos haga el anuncio oficial de la permanencia del cuerpo técnico para comenzar a trabajar en el armado del equipo de cara al torneo Clausura 2023. Antes de iniciar la liguilla, Eduardo manifestó su deseo de seguir al frente del proyecto Albiverde. Dijo que luego de 26 años de trabajar en equipos profesionales en distintas posiciones y cargos, se ha enfocado en capitalizar todo ese recorrido en el equipo de la comarca. Ha formado parte de ocho cuerpos técnicos, incluido el de Ricardo Antonio Lavolpe para el Mundial de Alemania 2006 y su primera oportunidad como técnico de una escuadra profesional con el San Luis, al que dirigió en siete jornadas en 2013. Fentanes tiene mucho por desarrollar todavía. Tuvo la experiencia de completar todo un torneo que no pudo capitalizar con el título, pero se abren nuevas oportunidades con un plantel que sufrirá modificaciones inevitables, pero seguramente será competitivo. Por último, José Manuel El Chepo de la Torre recordó la final en la que los guerreros del Santos Laguna cayeron de forma dramática frente a los Diablos Rojos del Toluca en el torneo Bicentenario 2010, en donde los laguneros dejaron escapar la oportunidad de ser campeones en la tanda de penales. En entrevista con David Medrano, el también ex técnico de Santos Laguna reveló que el equipo Albiverde estaba sacando ya las camisetas de campeón para iniciar el festejo, lo cual al estratega le pareció incorrecto. Cuando el equipo falla y falla Mansilla y falla Ciña, Ellos ya habían sacado las playeras de campeones y las pusieron en el campo, comentó el técnico. Incluso, De la Torre recordó que se quejó en ese momento con Decio de María sobre esta situación, quien en aquel momento era dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo observo y le digo a Decio, ¿ves eso? Eso no se hace, recordó José Manuel. Ellos van a decir que no es cierto, pero es verdad, agregó el entrenador. Además, El Chepo dejó en claro que nunca perdió la fe de que Toluca pudiera conseguir el campeonato, a pesar de que los laguneros tuvieran una ventaja de un par de goles en la tanda de penales.